Como consecuencia de este enfrentamiento que se está dando en Medio Oriente y ante la escalada, también son varias las aerolíneas que directamente toman la decisión de suspender algunos vuelos, por ejemplo, a Tel Aviv y a Beirut. Son varias las líneas aéreas que anunciaron esta suspensión de vuelos hacia destinos como Beirut-Tel Aviv, en medio de esta nueva escalada en el cruce de bombardeos entre Israel y las milicias de Hezbollah, en la frontera entre Líbano e Israel. Los vuelos regulares, por ejemplo, de Air France, Transavia, Emirates, las líneas de Qatar Airways, Jordan Airlines, bueno, todas estas están tratando de suspender algunos de sus charters con destino al Aeropuerto Internacional de Beirut y al Aeropuerto Internacional de Tel Aviv, por estos motivos que te estaba contando. La suspensión afecta a todo lo que tiene que ver con estos vuelos, para otros vuelos de la mañana también. También estamos esperando su confirmación para esta tarde, esto fue lo que indicó un portavoz desde el aeropuerto. En el caso puntual, por ejemplo, de la helonía francesa Air France, la suspensión ha decidido al menos hasta el próximo lunes que esto continúe, cuando después se va a tomar una nueva decisión en función de la situación, según lo que dijo el propio comunicado de la compañía. Mientras tanto, en el aeropuerto de Tel Aviv se han suspendido las operaciones entre las 5.20 y las 7 horas. Los vuelos entrantes han sido desviados a otros aeropuertos y se han también aplazado los despegues, según informaron también desde el lugar. Bueno, van a ir recuperando de a poco la normalidad, una vez que logren estabilizar todo. Va a ser un día complicado, según lo que informan desde el aeropuerto, pero dicen tener todo bajo control. La mayoría de los vuelos van a ir despegando conforme al avance del día, los retrasos se van a ir reduciendo. Esto fue también lo que explicaron ante la gran cantidad de personas que, bueno, llegan al lugar y se encuentran con este panorama, con sus vuelos cancelados. Israel ha lanzado durante la pasada noche, recordamos, un ataque preventivo contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, a lo que la milicia también libanesa ha respondido con el lanzamiento de cientos de drones y cohetes contra el territorio israelí. Bueno, vamos a despejarnos un poco de la situación en Oriente Medio, que es muy triste, y vamos a pasar a hablar de récord Guinness, y en este caso, de Castillos de Naipes. Castillos de Naipes, que dicen que es impresionante, y lo vamos a corroborar con todos ustedes, porque dice que tiene 54 pisos, Martín. 54 pisos, ¿no? Ahí vemos cómo arranca en el piso 1, y se ve muy metódico el asunto, ¿no? Mirá estas estructuras realizadas con Naipes, ¿no? Muy llamativo, muy llamativo. Hablamos de Brian Berg, que rompe un récord mundial Guinness al construir el Castillo de Naipes más alto, construido en 8 horas. Ahí vemos, ¿no? Cómo va haciendo sus estructuras y cómo va subiendo la altura de cada una de ellas, ¿no? Utilizando solo Naipes sin pegamento, cinta adhesiva ni trucos, Brian completó 54 niveles para superar el récord anterior de 50 niveles. Mirá vos. Al final del intento de récord, colocó el teléfono ultra delgado y liviano de 226 gramos sobre el techo de su Castillo de Naipes y aguantó. O sea que encima lo testió. Encima lo testió, encima lo testió. Se tenía una fe bárbara. Bueno, y claramente ha logrado entonces este récord, bueno, superando por cuatro niveles. A la anterior era de 50, este es de 54. Él dijo, siempre se trata de un desafío cronometrado, te ves obligado a tomar decisiones que no tomarías si tuvieras todo el tiempo del mundo. Pero se lo ve muy calmo igual, ¿eh? Sin embargo, construyendo piso por piso. La verdad que un espectáculo, una obra de arte. Él dice, estás haciendo tu mejor trabajo, pero con la velocidad tenés que ser esencial. Solo tienes que esperar que sea lo suficientemente bueno. Bueno, Berg no es ajeno a los récords, ya que tiene también cuatro Guinness World Records en su haber. Actualmente posee récords de casas de naipes independientes, las más altas, que lleva en pie desde 1992. Estas casas de naipes independientes, las más grandes, que fueron establecidas en 2004. La casa de naipes independiente más alta, construida en 12 horas. Bueno, Berg estableció entonces este récord en 2016. Y la casa de naipes independiente más alta, construida en una hora, que también lo logró, pero en 2018. La verdad que todo un artista... Mira, si vemos detrás de ellos, es impresionante, ¿no? Ahí le entregan el certificado y la estructura es impresionante. Se ve que lo que él decía... Mirá, ahí le coloca el teléfono que estábamos hablando. Ay, me muero. Es impresionante, ¿eh? Esto de la velocidad que él dice debe tener que ver justamente con que es endeble la estructura al final, ¿no? Total. Y la velocidad debe ser un factor que le importa mucho para que no se le caiga. Yo no sé, en tu caso, pero en el mío no tengo, no soy una graciada con el pulso. Así que si te tengo que colocar un teléfono ahí arriba, no sé cuánto dura la torre. Tal cual, yo tampoco. Pobre señor, ¿no? Si la construyó y yo le apoyo el mío, le dura un segundo. Me gusta que lo hizo después de obtener el certificado. O sea, primero certificamelo y después ponemos el teléfono. Y sí, bueno, claramente la viveza, ¿no? Porque imagínate si pone el teléfono y se le cae todo. No, igual lo importante acá era establecer el récord y superar estos cuatro pisos con diferencia del anterior. Y después fue como un bonus track, ¿no? Un extra el colocar el teléfono. La verdad que lo hizo muy bien. Así que desde acá, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento para este gran talento, este artista, ¿no? Como lo están observando ustedes.